Voy a poner aquí. Iba a hacer una guarrería, pero hizo mi guarrería. Yo me pregunto, ¿la gente esa que le hace el ASMR ese de chupar el micro? ¿Cómo empiezan? A ver. ¿Qué les inspiró para hacer eso? Claro, exactamente. O sea, tú estás en tu casa y dices, voy a hacer ASMR. Voy a chupar el micro. Quita ahí, a chupar el micro. ¿Qué le hacen eso durante todo el vídeo? En plan, le quitan esto supongo, ¿no? Porque esto se llena la lava. No lo sé. Yo prefiero babear esto a lo otro y cargármelo. No lo he visto, no lo he visto. Y no se sienten raros sin que nadie les vea. Porque claro, al principio nadie te ve. Y no se sentirán raros al que nadie les vea y chupando un micro. Me sentiría rarísima. Es que siempre se ha dicho chupando cámara y está chaval otro extremo. Puede estar reflexión. El internet, que es maravilloso. El siglo XXI. Esto es lo bueno de dar oportunidad a todo el mundo. Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa. Y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Flair. Y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa. Y en el de él que es Eneas Flair. Que nos vemos por allí. ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferapa con Eneas Flair. Y os traemos un vídeo de... ¡Qué país eres! ¡Qué guay! No sé si habéis hecho alguna vez esto de qué país eres según tu signo, qué país eres según tus gustos. Cualquier cosa. Lo hemos encontrado en internet. Uno que te dice que a qué país pertenecías según tus gustos, tus preferencias. Entonces vamos a hacerlo cada uno y a ver qué país nos sale. De cuál saldremos que somos. Es que no me quiero pisar las manos. Me parece una fantasía. Es que me recuerda tanto a cuando era pequeña, a la revista Superpop y la Abrapo. Están milenials, están dignos de nuestra generación. Antes tardabas un montón en saber qué princesa Disney eras, qué signo del Zodiaco era según tal, qué casa de Hogwarts perteneces. Antes tardabas un montón. Ahora trae filtros estos de vista y ahora disfruta eres y te sale ya. Sí. Pero nosotros vamos a ir por lo milenial, por lo de... Hacemos un test de la cosmopolita. ¿Qué sombra de ojos te viene mejor? Te persegúntas personalidad. Que bueno, vamos a ver qué preguntas son, qué país somos y no sé, ha pasado un rato divertido. Sí. Vale. Es que das tú. Venga, vale. Es hora de saber a qué país latinoamericano perteneces realmente. Primera pregunta. ¿Te consideras una persona fiestera, sensual, chistosa, dulce, carismática, optimista? Y eso me pasaba siempre, que considero dos. Pues una de dos. O chistosa o dulce. Yo creo que más chistosa, ¿sabes? Sí, yo creo que. Oh, ¿qué clima prefieres? Bueno, está caluroso o húmedo, sí. Porque yo soy de playa, soy al húmedo, ¿verdad? Ah, yo creo que ibas a elegir templado. No, pero es en la playa. ¿A dónde te irías de vacaciones? A ver, ¿qué acciones hay? Nueva York, Italia, París, Barcelona, Tailandia, Tokio. Yo no tengo claro. ¿Estoy entre dos? París, una de ellas. Sí, seguro. Barcelona. Lo siento, mi amor por la comida me puede. Tokio. ¿Qué ritmo no podías evitar bailar en una fiesta? La cumbia, reggaetón, salsa, rock en español, zamba, electrolatismo. Pues estoy entre cumbia y reggaetón. Ah, pues yo creo que ibas a estar entre electrolatino y reggaetón. Electrolatino ya quedó muy atrás. Juan Magán ya dio todo lo que tenía que haber dado y ya está. Me voy a elegir reggaetón, que bailo más reggaetón. ¿Qué harías el fin de semana? ¿Caír de fiesta y de compra copular? Escaparme a la playita, descansar, cocinar una nueva fiesta. Esto me pregunto, es si tengo dinero o no tengo dinero. Es que depende de la opción. Mis posibilidades económicas con las posibilidades económicas altas. Es que estoy entre ir de compra o escaparme a la playita. Vamos a pensar que tengo dinero, ¿vale? Venga, va. Escaparme a la playita. Escoge el platillo que más se te antoje. A ver, esto tiene que ser directo. Sí, sí. Estaba clarísimo. Este vídeo te llama más la atención. Esto es más colorido. ¿Qué postre se te antoja? A ver, ¿dónde está el chocolate? Chocolate, un sinto. Último, pide un deseo. Ay, pero esto lo tengo que hacer. Claro, lo tengo que decir en arte igualmente. A ver, sacarme la teoría y encontrar el amor de mi vida. Tener el físico perfecto, tener un negocio exitoso, conocer el mundo, conocer el mundo. ¡México! ¡Vaya! Soy de México. ¡Vaya! Eres una persona muy ocurrente y haces amigos donde sea, como cualquier mexicano. ¡Qué guay! ¡Vale, vale! ¡Tenemos una mexicana, señores! Siguiente. A ver, ¿se considera una persona fiestera? ¿Sensual, exitosa, dulce, carismática, optimista? Carismático. ¿Qué clima prefieres? Es muy frío, lo tengo muy claro. ¿Dónde te irías de vacaciones? Nueva York. ¿Qué ritmo no podrás deparar de evitar reggaetón, obviamente? ¿Qué harías un fin de semana? Tengo dinero. Hemos dicho que teníamos dinero. Escaparme a la playa. Escoge el platito que más te guste. Pandeja paisa, sí. ¿Qué bebida te llama más la atención? Me llama mucho la atención la roja. No sé qué es. No sé. ¿Qué postres se te antoja? Tal vez es el primero. No sé qué son. Yo tampoco. ¿Qué un deseo? Estoy entre conocer el mundo y tener negocio exitoso. Conocer el mundo. ¡COLOMBIA! ¡Ay, coño, no lo veía! Por tu espíritu fiestero y buena vibra, seguro perteneces a Colombia. O sea que mexicana y colombia. Mira, lo van a ver mismo que pensar que hemos hecho trampa, pero de verdad que no es. Lo van a ver mismo que decir, esto se han hecho trampa, que cabrón. ¿Habrá otro de qué plató de latinoamérica eres? Vamos a ver. Esto es cuestión de... Esto es al vicio. ¿Qué famoso platillo latinoamericano te representa? ¿Qué famoso platillo latinoamericano te representa? Eres una persona compleja, extrovertida, sencilla, fistera, perfecta, chistosa. Es que no me acogeré lo mismo de antes, chistosa. Tendría que coger otra cosa, ¿no? Pues tú sabrás. ¿Compleja? Puede ser, pero tampoco creo que es mucho. Extrovertida, ¿no? Sencilla tampoco, ¿no? Fistera, no. Ya voy a coger mis chistos otra vez, ¿por qué? Sin pensarlo mucho en qué lugar te gustaría estar. ¿Dónde está la playa? ¿Dónde estás más? Esta me gusta más. Dinos un defecto tuyo. ¡Uhh! Soy muy frágil. Muy pesado. No tengo. Me enojo fácil. Lo siento, me enojo fácil. Me enojo fácil. Que había una muy buena también. Soy demasiado competitivo. Es que tengo demasiadas cosas. ¿Con qué bebida acompañarías un platillo? Agua mineral, fresco de naranja, cerveza, té helado, vino tinto, refresco... A ver, es que claro, esto es lo mismo. ¿Tengo dinero o no tengo dinero? Es que si no tengo dinero, agua mineral. Si tengo dinero con un vino, me viene bien. ¿Cómo te verías comiendo tus platillos favoritos? ¡Eres un chaco mexicano! Tienes sentido en realidad. Te toca. Eres una persona extrovertida. Es que claro, yo al verlo... ¿Dónde te gustaría estar? Montaña. Montaña grande. ¿Aquí? Sí. Vino es un defecto. Soy muy frágil. Lloro por cualquier cosa. ¿Con qué bebida acompañarías? Vino. Vino. Vino o agua. Igual que tú. ¿Cómo te verías comiendo tu platillo favorito? Yo creo que soy el señor, ¿eh? Este. También taco mexicano. ¿Salen siempre tacos mexicanos? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que es que está trucado y sale siempre taco mexicano? Vamos a ver, así vamos a poner cosas como... Mira, por ejemplo, sencilla. Por la noche. No tengo. Agua mineral. Este que está es muy... Ah, mira. Ah, no. Salen más cosas. Eres un felice peruano. ¿Qué más cosas podemos ser? ¿Qué música latinoamericana eres? ¡Qué fantasía de tarde! ¿Qué artista latino eres? ¡Ah! Maravilla. ¿Qué artista latino eres? Ay, me encanta. De verdad, si supiese lo que me gusta que a mí te oftes. Estamos en la misma auto. Uy, uy, uy. Uy, con guis y todo. ¿Qué tan atractivo te consideras? Depende de cómo amanezca mucho. Me lo han dicho, todo normal, ni guapo ni feo. La verdad, no soy guapo. Depende de cómo amanezca, en realidad. Una fiesta eres una persona. A ver, el normal depende de cómo está el ambiente. El que no quería ir, pero termino yendo. El popular, siempre está alrededor de la gente. El que no quería ir, pero termino yendo. Elige un color. Azul. ¿Qué consola te gusta más? ¿Nintendo Switch? No, no, nada. Que te quiero mucho. Nintendo Switch. Es que soy de Nintendo. Sí, sí. Cuando alguien te critica tú, intentas entender por qué ha dicho eso. No lo piensas y lo criticas. Ush, lo tomas de quien viene. Le hace saber que ya te enteraste de lo que dijo de ti. Yo creo que no lo critico de vuelta. Lo siento. ¿Te gusta vestirte bien? Depende de dónde vayas, pero depende a dónde vayas. Pero no me clavo, no me clavo. No te matas. Ah, vale. Supongo, ¿eh? Claro, ir bien vestido siempre es la clave. Hago intento, la neta. Me da igual, no tiene mucha importancia para mí. Depende a dónde vayas. Imagina que vas a dar un concierto. ¿Cómo lo inicias? Uff, con una canción más triste. No puedo, no tendría. La que sea, todos van a divertirse. Con mi mejor hit, depende de cómo esté el público. Depende de cómo esté el público. Es que con mi mejor hit no voy a dar el primero ahí al principio. Es que yo creo que tienes que poner el segundo o el tercero hit. Claro. Para que la gente se te venga el público. Exactamente. Depende de cómo esté el público, sí. ¿Sabes con un amigo? ¿A dónde van? Con unas chicas guapas. Uff, no sé, ya saldrán en el momento. Al mejor estar ante la zona, después lo que sea. A un buen bar, cerveza, por favor. No sé, ya saldrán en el momento. Si pudieras tomarte un año libre, ¿qué harías? Aprender algo nuevo, descansar y descansar, hacer mi rutina normal, viajar no importa dónde, no me termino el año libre, negocio, eso, negocio. Viajar no importa. Elige un país a donde te mudarías a vivir. Japón, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, Japón. A ver que soy... a ver si lo conozco, porque a lo mejor no lo conozco. Ricardo. ¿Quién es? Es más así rollo balada. A ver, te voy a hacer una comparación que me van a matar. Es un poco el Alex Uvago de Latinoamérica. Es así romántico, nadie te entiende. A veces te explicas demasiado, no te da nada, tienes que ponerte... Hace mucha poesía, es el nombre este, es en paraguas. ¿Qué te pasa? Me preguntan. No lo sé. Mira, podiendo no salió... Ya. Que me salga, chayán, que me salga, chayán, por favor. Vamos allá. ¿Qué tan atractivo te consideras? Muchos me lo han dicho, lo normal ni guapo ni feo, lo normal ni guapo ni feo. ¿En una fiesta? Normal, depende de cómo esté el ambiente. Como vayan a la gente que no me cae bien, elige un color verde. PlayStation 4, por favor. No lo voy a pensar. Cuando alguien te critica tú, me como muchísimo la cabeza y no viene esa opción. Intenta entender por qué ha dicho eso. Ah, sí, claro, sería eso. Claro, ese te come la cabeza. ¿Te gusta vestirte bien? Hago el intento, la neta. La canción más triste, con la que sea, todos van a... Con la que sea, todos van a divertirse. Mis canciones son todas buenas, chicos. ¿Tarles con un amigo, a dónde van? Pues chica guapa, no sé, ya saldrá el momento, a lo mejor restaurante de la zona, no tengo dinero. A por cerveza, ya saldrá lo que sea. Y pudieras formarte un año libre, ta, 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 descansar y eso. Viajar. Elige un país donde te irías a vivir, Estados Unidos, con los gordos, con escopeta. Venga, 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 a ver si lo bueno. Ya, ya, ya. ¡Ricky! Este sí lo conozco, también te lo conozco. Eres súper simpático, bien. Y logras que la gente se enamore de ti. ¡Qué recho! Mira, mira, qué recho. ¡Qué recho! ¡Ay, qué fantasía! Bueno, pues si encontramos más test de estas cosas, hacemos más. Me encantan estos test. Me ha parecido muy divertido, la verdad. Es que lo vamos a ver, señores. Llevamos estas mierdas en la sangre. Somos milleniales, que hemos crecido con test de la super pop. Y cuando empezamos a tener internet en el móvil, te despertabas por la noche y hacías test. Anda que no me habré hecho yo test de tus. Y luego los resultados no tienen nada que ver. Pero bueno, anda que lo he hecho yo en plan de, ¿y si cambio una cosa? Para adivinar a ver cuál es el factor que me sirve. Sí, no es eso, no. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de test. Sí, no sé cómo decirlo. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. ¡Bye!